Ahí va Yamili a darle una pelas a su marido. Ajá, y la dinarra ahí. Pues Yamili le va a dar una pelas a su pe. Eso va a pasar. Se jodió. No va así, hombre. Teatro. Se jodió. Eso tiene que ser un paseo, pero ayer, oíste. Ay, Dios mío.